Es para adherir al homenaje. El doctor Leandro Despuede es comprovinciano, nació en San Luis. Fui amigo personal en las épocas de estudiante. Estudiamos juntos en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre he tenido un altísimo respeto por sus posiciones, aunque nunca las compartí. Pero adhiero al homenaje porque ha fallecido un hombre dedicado a la política con honra vez y rectitud.